¡Acompañamos a Fresti con las almas! ¡Vamos! ¡Acompañamos a Fresti! ¡Acompañamos a Fresti! ¡Acompañamos a Fresti! Sí, soy un muñeco de nieve, pero ¿cómo me llamo? ¡Fresti! ¡Acompañamos a Fresti! No sé por qué se molestan conmigo... ¡Ah, chicas! ¡Miren! ¡Miren atrás! ¡Miren atrás de ustedes! ¡Está Papá Noel! ¡Ahí está Papá Noel detrás de ustedes! ¡Ay, les engañé! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a veces es una broma! ¡Papá Noel todavía no viene! ¡Ja, ja, ja! ¡No, yo no soy mentirosa! ¡No, yo no soy mentirosa! ¡Es una broma nada más! ¡Es una mentirita así simple! ¡Que no tiene mucho sentido nada más! ¡No se molesten conmigo! ¡Ya ves por qué les digo que siempre se molestan conmigo! ¡Pero no se preocupen! ¡Todo está muy bien! ¡Papá no va a venir después! ¡Papá! ¡Ay, me divertí! ¡Ya ves! ¡Ustedes! ¡Ustedes me creyeron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! 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 Acabo de acordar de algo muy, muy importante! ¿Saben qué? Así como les he hecho una bromita a ustedes, me voy a pasear por todo el polo norte y voy a hacer muchas bromas y me voy a divertir mucho. Así que ya vengo, chicos. ¡Adiósito! ¡Ya nos vemos después! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiósito! ¡Adiósito! ¡Chao! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Los novitos! ¡Ya están quedando todo listo para dar una visada! ¿Todo está quedando perfecto aquí en mi casita? ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Más fuerte les gusta? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Qué creen que más necesito? ¿Qué más le puedo poner de adorno? ¡Yo la he hecho! ¡Ah, qué más! ¿Uso un árbol? ¡No! ¡Las luces! ¿Qué más? ¡No! ¿Cómo? ¡Chao! ¡Claro que sí! Le quiero enorme que hay una feliz Navidad! ¡Quizá puedo ponerle luces por ahí! ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Puedo ponerle unas bolitas navideñas por allá! ¿Qué más? ¡Un árbol! ¡Globos! ¡Claro que sí! ¡Más globos! ¿Por qué vienen por aquí muchos globos? ¡Globos! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Me encanta mucho el rojo y el verde! ¡Es muy bonito! ¡Pon, pon! ¡Pon, pon! ¿Dónde estás? ¡Pon, pon! ¡Hola! ¿Dónde estás tú? ¡Pon, pon! ¡Pon, pon! ¿Dónde estás? ¡Tengo que decirte algo muy importante! ¡Dónde estás! ¿Dónde estás tú? Te escucho, pero no te veo ¡Ay! A ver, yo tampoco te veo, ¿dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¡Ay, a ver! ¿A dónde? A mi derecha o a mi izquierda ¡Ay, no lo sé, porque no te veo! ¡No sé dónde estás! ¡Ay! 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 ¿Qué estás? Te estoy buscando, es muy urgente lo que te tengo que decir ¡Hola, Prosty! ¡Hola! ¡Pero, pero, pero dime qué pasó! Ay, sucede que te acuerdas del árbol de Navidad y todos los adornos que pusiste a la entrada del pueblo norteal Pero que sí, quedó hermoso, tenía muchas luces, muchas esferas Ay, ya no están, ya no están los adornos, el árbol está vacío y ya viene Navidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que no están? ¿Quién se los llevó? No lo sé, ya no hay nada, no hay nada, solo está el árbol todo verde ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si te nos vamos a molestar conmigo, yo los adorné muy bien todo Y no sé qué podemos hacer, quizás puedo conseguir más desfiles, quizás puedo conseguir más dos, quizás puedo ir por allá para hacernos el gusto Ay, que río, ay, que me salió a la pichita Es que te ríes, Frosty Es que, ¿te creíste, mi broma? ¿Qué broma? ¿Y ahora qué te acabo de hacer, pues, Popó? Ay, ¿por qué eres el malo monstruo? ¿Entonces tú estás, mi broma? ¿Y ahora que no es cierto? El árbol está ahí completito, la entrada del pueblo norte con todos sus adornos Yo creo que estaba bromeando, una bromita nada más Frosty, eso no se hace ¿Cómo que no se hace? Es una broma No, porque me has hecho sentir muy mal ¿Así? Sí, me preocupé muchísimo Ay, no, estás tomándola muy en serio, tú Eso es lo que está pasando Frosty, está mal de ser mentira Claro que no está mal, es una mentirita para divertirlos, nada más Chicos, está mal de ser mentira, ¿verdad? ¿Qué mentira? Sí, es malo, Frosty Además, no era una mentira, era una broma Es lo mismo, Frosty No, uno es con lo mismo, es una broma Entonces fue una broma de mal gusto Ah, lo que pasa es que lo estás tomando muy en serio Tienes que divertirte conmigo y reírte y reírnos todos juntos y así divertirnos todos Claro, Frosty, hay otras maneras de divertirnos, pero no así No, no me parece de verdad, pero bueno, pues, tienes que, voy a seguir paseando por ahí Y voy a seguir divirtiéndome, si a ti no te gusta, entonces yo me voy Chao, chicos, adiós, adiós Chao, Frosty Y ten cuidado, no están diciéndome que ir por ahí Muy bien, chicos, ¿ustedes creen que Frosty hizo bien? No, ¿verdad? Me hizo sentir muy mal porque yo me esforcé mucho en decorar y decorar y decorar Y que me hicieron esa broma de que ya no había nada, me hizo sentir muy triste Sí, muy bien, entonces voy a seguir buscando más cosas para decorar y así que todo esté todo, todo, todo muy hermoso, ¿está bien? Chao, chicos, chao, chao Hola a todos, hola niños, ¿cómo están el día de hoy? ¿Están muy bien? Sí, disfrutando de Navidad Yo estoy muy, muy contenta Me presento, mi nombre es la Reina Hada de las Nieves Y estoy súper contenta porque ya todo está listo para Navidad ¿Saben? Mi gran ocio en el Polo Norte es controlar la nieve y los vientos Para que todo esté muy, muy bien en Navidad y todos la podamos pasar muy, muy, muy bien Estoy muy contenta de conocerlo sola, todo, solo Pero, qué lindo está quedando todo ¡Guau! ¡Qué linda la decoración! ¿Saben? Y un árbol muy, muy bonito para no estar muy, muy contento ¡Ay,uty es feliz! ¡Ay,Uno es mi amor! ¡Tú eres mi amor! ¡Tú eres mi amor! ¡Tú eres mi amor! ¡Tú eres mi amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieren contarme algo? Díganme Oh, Frosty Se está portando mal Oh, no puede ser Los escucho, mis amores A sentarse Los escucho, estoy viejito Pero con muy buen oído No puedo creerlo Y que la reina hada de la nieve Y el pompón navideño ¿Han tenido problemas por Frosty? Oh, no puede ser ¡Qué lisura! ¡Qué lisura! ¡No puede ser! Y ahora, de seguro Van a venir la reina hada Y el pompón A darme las quejas Y con razón No deben tardar en llegar Ahí está ¡Oh, qué vergüenza! Reina hada de la nieve Pasa, por favor ¡Pompón navideño! Cuéntenme ¿Qué sucede? Papá Noel Hola, qué bueno que te vemos Estábamos a punto a punto De llamarte Así es, papá Noel Porque ha ocurrido algo Un poquito No sé ¿Cómo lo podemos decir? Pompón Navideño Algo un poco extraño Un caos navideño Así como lo dice el pompón Frosty Ha venido a buscarnos ¿Sí? Y nos ha dicho unas mentiras Nos ha jugado una broma Muy, muy fea ¿A ti qué te ha dicho, pompón? Papá Noel Usted sabe que yo Cada año Me esfuerzo muchísimo En decorar toda la aldea Me demoro muchos días En pensar 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 Y seguir pensando En cómo puedo decorarlo Y yo me esforcé mucho Y Frosty vino Y me dijo Que se habían llevado todo Que no había absolutamente Nada de nada De nada Y yo me preocupé mucho Porque me había esforzado demasiado Y dije Todo mi trabajo Se fue el tacho Pero Resulta que todo era mentira Y que todo Estaba en su lugar Oh, qué Qué atroz Pompón Navideño No puede ser ¿Y a ti qué te dijo Hada de la nieve? Papá Noel Usted sabe que yo Siempre estoy muy, muy alerta Sobre los vientos Que van Que vienen La nieve a veces cae Muy, muy espesa Yo trato de hacer que todo esté Con mucha, mucha tranquilidad Y que todo esté muy lindo Para Navidad Ajá Que neve Pero no mucho Poco ¿Verdad? Así que Estaba muy atenta Y viene Viene por aquí Frosty Y me dice De que De que va a haber una avalancha Imagínese Papá Noel Va a haber una avalancha Y yo dije Uy no No lo preví Así que Pensaba en llamar Al Pompona A usted también Pensaba en ejecutar Un plan de emergencia De evacuación De todo el Polo Norte Y los vende Si resulta de que No Era una broma Ari ¿Puede ser? Mis niños ¿Eso está bien O está mal? Está muy mal Frosty es muy travieso Es muy gracioso Muy bueno Y divertido Pero está cayendo En decir mentiras Y piensa que son bromas Las mentiras ¿Son buenas O malas? Muy malas Por más que sean chiquitas Una mentira Pequeñita Se vuelve Grande Y enorme Y es muy peligroso Porque puede traer Malas Muy malas Consecuencias Oh Perdón Reina de la nieve Te pido perdón Por mi Frosty No volverá a pasar Perdón Pompón Navideño No te preocupes Voy a conversar con él Y voy a aclarar las cosas Y le voy a explicar Que mentir Es muy malo Y que las bromas sanas Son buenas Pero las bromas De mal gusto No son nada agradables No se preocupen Vaya Sigue por favor Desguardando Todo el polo norte De cualquier nevada peligrosa Y tú Alerta Tan hermoso Como siempre Pompón Adiós Díganle chao Adiós No se preocupen Todo va a estar bien Adiós Que mi amor Dime Oh yo sé Que te portaste bien Princesa Sé De todos ustedes Si Frosty Si Así que En estos momentos Voy a llamarlo Y con amor y cariño Le voy a llamar La atención Si Si Primor Todos ustedes Se portan Bien aplausos Para mis niños Siempre deben portarse Muy bien Ahora Frosty Frosty Prosty Si aquí estoy Papá Noel ¿Qué pasa Frosty Acércate Acércate Papá Noel Papá Noel Papá Noel ¿Dónde estás Papá Noel Aquí Frosty Aquí Dime ¿Qué pasa? Porque estás Me angustiado Papá Noel No sabes Lo que ha pasado No sabes Lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? No sabes Lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Frosty? Papá Noel No está Rodolfo El reno ¿Desapareció? ¿Cómo es eso? ¿Qué desapareció Rodolfo? Reno Papá Noel No está Ahora Nos quedamos sin vida Pero si Rodolfo Es el que me ayuda Y me guía Con mi carruaje A todo el mundo De dejarle regalo Eso mismo ¿Y ahora qué vamos a hacer? No está No está No está No está ¿Qué? ¿Cómo? ¿Es mentira? Es verdad Es verdad Papá Noel Rodolfo El reno No está Pero yo debo creer En mis amigos Ustedes también Son mis amigos Pero tú también Eres mi amigo ¿Quién debo creer Entonces? ¿Qué? ¿Qué pasa Frosty? Ay Ay Su cara Su cara Su cara Su cara Su cara Mi cara Mi cara Es graciosa ¿Te parece Desgraciosa Mi cara Frosty? Ay Ay Papá Noel Es que era una broma ¿Una broma? Cierto Justamente Lo que me decían La reina Ana Y el pompón navideño Es momento De llamarle La atención Frosty ¿Cómo se te ocurre Hacer ese tipo De bromas Tan desagradables? Ay Papá Noel Son bromitas No son desagradables Son solo Bromitas Chicos ¿Son desagradables O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No Desagradables Y no trae nada bueno Frosty Cuando tú dices una broma De mal gusto Detrás Escondiendo una mentira Esto trae malas consecuencias Juegas con los sentimientos De las personas Y haces Que se sientan mal Y eso Es muy desagradable ¿Verdad chicos? No papá Noel Yo no estoy de acuerdo Contigo Papá Noel ¿Qué? Papá Noel Yo no hay galletas No hay galletas No No te creo Frosty No te creo Ay papá Noel No hay galletas No es como No hay galletas No Frosty Tienes que dejar De hacer eso Y portarte bien Por favor Frosty Si no Si sigues con esa actitud Vas a traer Muchos problemas Y no solamente Para ti Si no para todos Los que amas ¿Entiendes? Ah bueno No te preocupes Frosty Vamos a dejarlo todo Todo en manos de Dios Y de la vida Y del destino Porque solito Te vas a dar cuenta De que tus actos Estuvieron Errados Así que Tranquilo Y quédate esperando Que te vas a dar cuenta Frosty Que tus bromas Estuvieron muy mal ¿Verdad chicos? Si Quédate aquí Frosty No, no, no Porque tengo que ir a recoger Una carta Que ya está por llegar Quédate, quédate aquí Ya está bien papá Noel Chao papá Noel Chao Ay, ay, ay A veces papá Noel No tiene mucho sentido Del humor Se molesta por todo Reniega por todo Dejo mi ropa en un lado Reniega Dejo otra cosa en un lado Reniega Ay, ay, ay Ya está viejito seguro Mejor voy a esperar Por aquí Porque me dijo Que lo esperara Así que A ver Me voy a poner mejor Para este lado Para el lado izquierdo Ay, ay Aquí me voy a quedar Ay Ay Ay, miren qué bonito Ay, qué le pasó Ay, qué le pasó Ay, qué pasa Ah Qué tienes Está bien No entiendo Ay, qué le pasa Ay, creo que se le acabó La cuerda Ay, quiere que alguien le ayude Que le vuelvan a poner Cuerda Ay, alguien le puede ayudar ¿Quién le ayuda? ¿Quién le puede poner cuerda Allá atrás? ¿Mamá bien? No se pare No, ya Entonces yo lo voy a hacer A ver A ver Una Dos Y Tres Ya está Hola Hola ¿Cómo están niños? Hola Bien Tengo una misión muy importante Y es entregar esta carta Papá Noel Pero no la encuentro Por ningún lado ¿Me pueden ayudar a buscarla? Me dicen que se fue por allá Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tú eres un cascanueces ¿Sí? ¿No se nota? No A ver Ay, ahora sí se nota Oye, ¿no te has enterado Lo que ha pasado En el pueblo norte? No ¿No te has enterado? ¿No has visto las noticias? No, yo no veo ¿Qué? ¿No sabes lo que ha pasado? No, ¿qué ha pasado? Ay, ha pasado una tragedia ¿No sabes? No Se han extinguido Todas las nueces Del mundo entero No, no puede ser Yo soy una cascanueces Y no puede Si desaparecen Todas las cascanueses ¿Y ahora qué vas a morder? ¿Y ahora qué va a pasar contigo? Ya no tienes trabajo Aquí en el polo norte No, ¿qué voy a hacer ahora? Se me quedo sin cascanueses Pero Creo que solo quedan pecanas Nada más ¿Qué voy a cascar ahora? ¿Por qué te ríes? Porque me da risa tu cara Ay, es que era una broma Cascanueces No te pongas así Solo era una broma Aún hay muchas cascanueces Muchas nueces Con que era una broma, ¿no? Sí, era una broma Y tú no lo tomes a mal Ah, qué broma Es pesada, ¿sabes? Relájate No, no te vas a estar relajado Yo tengo una misión muy importante Pero a ver, dime ¿Cuál es tu misión? A ver, a ver ¿Cuál es tu misión? Es que yo tengo que entregar Esta carta a Papá Noel Ay, Papá Noel no está Pero yo la puedo recibir por él Yo soy su mano derecha No, no, no Tengo que entregarle la carta a Papá Noel Personalmente Ay, lo que pasa es que se fue al Polo Sur un ratito Tiene que hacer muchas cosas por allá Y me ha dejado un ratito encargado mí Así que ya puedo recibir la carta ¿Se fue al Polo Sur? Sí, se fue al Polo Sur Eso no lo encontré Ajá Está buscando la carta ¿Puedo encargarte esto, verdad? Claro, sí Déjame lo mío Yo seguro que no lo vas a leer, ¿verdad? No, para nada Como crees, es conferencial Porque es una carta muy importante Y solo porque no lo puede leer Ya, está bien No te preocupes Cuando venga él Pero seguro, ¿no? No lo vas a leer tú, ¿no? Sí, seguro Ya, bueno Te voy a dar Pero prometes que no lo vas a leer No, lo voy a leer Lo prometo Bueno, entonces te voy a dar Pues sí me prometes que no lo vas a leer Ya, está bien A ver, dame esta carta Cuando llegue Ahí está Ya, no me quiso Ya, ya está bien Ya está, ya ¿Cómo qué? Ah, ya me siento por ahora Sí, siento que te pido mi misión Ay, qué bueno La puerta está por atrás ¡Chau! Nos vamos a leer muy pronto Sí, mira, la puerta está por ahí Para que te puedas retirar Por ahí, sí Ahí de frente, sí Chaito 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 Nadie se va a dar cuenta Miren, tiene un sillito casi Nadie se va a dar cuenta Vamos a leer Pues amigos La vamos a leer A ver, qué dice Ah, qué Ay, no entiendo Dice El sol Caerá sobre el polo norte ¿Qué? ¿Que el sol caerá sobre el polo norte? Ay, no Esto sí es una tragedia, amigos ¿Y ahora qué va a pasar? Si el sol cae Todos vamos a desaparecer Una, no hay sol Y dos ¡El polo norte desaparece! Ay, diosito ¿Qué voy a hacer? Ay, no Ahora sí tengo que besarle a todo el mundo A ver, a ver A ver, a ver Ay, qué hago Voy a llamar a todos A ver Chicos Ya vemos todos juntos Para decirles esta noticia Ay, no ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que solucionarlo Papá Noel ¿Dónde está? Hada de la nieve Pum, pum ¿Qué hace no ese? Ay, ay Ay, ¿ahora qué hago? Vengan, vengan rápido Ay, ¿qué va a pasar? Ay, no ¿Ahora qué va a pasar? Ahora sí estamos en problemas Ay, amigos Amigos No saben lo que ha pasado Ay, es terrible lo que ha pasado Hola, Frosty ¿Pero qué ha pasado? Tranquilo, tranquilo Frosty Es que ha llegado una carta Para Papá Noel Y yo Bueno, la he leído Ya Y dice de que el sol va a caer Sobre el polo norte Ay, eso quiere decir De que todo Todo va a desaparecer ¿Qué vamos a hacer? Ahora tenemos que arreglarlo Tenemos que solucionar todo esto ¿El sol va a caer Sobre el polo norte? Así es Sí, vamos Vamos, tenemos que decirle a Papá Noel Tenemos que ayudar A solucionar todo esto ¿Qué hacemos ahora? Frosty ¿Otra mentira? ¿Esta vez? ¿Esta vez? ¿Esta vez no es una mentira Esta vez es de verdad Va a pasar el sol Va a caer Sobre el polo norte Chicos, otra broma de Frosty ¿Le creemos o no le creemos? No, 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 no No, no, no No En esta oportunidad En esta oportunidad No te creemos No, es que estoy diciendo la verdad Esta vez estoy diciendo la verdad El sol caerá sobre el polo norte ¿Esta es la nieve? Caca, nueces ¿Qué les parece? Si nos vamos a seguir haciendo nuestras cosas Porque la realidad lleva a llevar Así que No tenemos tiempo Pero no No se vaya conmigo Frosty ¿Qué son otras personas con sus bromas pesadas? A nosotros no tenemos que seguir trabajando Para que la Navidad sea perfecta Además En boca del mentiroso Lo cierto se hace dudoso Ay, amigos No, por favor Tienen que creerme Amigos, no se vayan El sol va a caer sobre el polo norte Y todo va a desaparecer Ya no va a haber árbol de Navidad No va a haber nada Ay, amigos Amigos, ¿y ahora qué va a pasar? Estoy diciendo la verdad ¿Por qué no me creen? Va a pasar el sol Va a caer sobre el polo norte ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, estoy muy triste Voy a perder a mis amigos Ellos no me creen Ay, estoy muy triste Frosty Frosty ¿Qué ha pasado? Papá Noel Ay, qué bueno que te encuentro Papá Noel No sabes lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Cuéntame, Frosty Papá Noel Te llegó esta carta Y yo me atreví a leerla Pero Chicos, ¿está bien leer Cosas ajenas? No 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 tenías por qué hacer eso Frosty Eso es personal A ver, dame, por favor Pero Papá Noel, qué bueno que la leí Porque va a suceder Una tragedia ¿Una tragedia? Sí ¿Por qué dices eso, Frosty? Porque la carta dice que el sol caerá sobre el polo norte Eso significa que todos los vamos a derretir Frosty Frosty, mi querido amigo Esta carta llega cada cien años al polo norte Porque cada cien años el sol cae suavemente sobre el polo norte Y da una hermosa luz Una iluminación preciosa Que solo la podemos apreciar cada cien años ¿Cada cien años sucede eso? Tú estabas muy chiquito, Frosty Por eso no sabías de este acontecimiento ¿Esto quiere decirte que no voy a perder a mis amigos y todos vamos a estar bien? No, por supuesto que sí, Frosty Entonces Frosty, dime, contéstame una pregunta con toda tu sinceridad Dime, cuando sentiste esa preocupación en tu espíritu, en tu alma ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy mal porque nadie creía en mí Oh, ¿ves? Justo eso te decía Todas las malas obras, mentiras, traen consecuencias Y como tú hiciste sentir mal a la reina Hada Diciéndole que iba a venir un iceberg y todo eso Y el pompón que habían robado los adornos Y el cascanueces que no iban a haber más nueces en la vida Igual tú te sentiste así De esa manera Triste, solo y desolado Sí, me sentí muy solo porque nadie creía en mí A pesar de que estabas diciendo la verdad Ajá, eso Cuando decimos muchas mentiras, chicos Al final, nadie nos va a creer, ¿verdad? Por supuesto, por eso siempre tenemos que decir la Verdad Un aplauso fuerte para Frosty, por favor Ya entendí que no solo son bromas de mal gusto Sino también es que estoy diciendo mentiras graves y muy feas Y hace sentir mal a tus amigos que te aman muchísimo, Frosty Así es Vamos a llamarlos y le vas a pedir perdón ¿Está bien? Ya está bien Hay que llamar Muy bien, chicos, llamamos ¡Cascanueces! ¡Reinada de la Navidad, de la Nieve! ¡Pompón Navideño! ¡Acérquense, por favor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí están todos tus amigos! ¡Dales un abrazo! ¡Un abrazo al Cascanueces! ¡Ay, Cascanueces! ¡Por aquí que te perdí! ¡Por aquí Cascanueces! ¡Reinada! Frosty quiere pedirles perdón ¡Diles, Frosty! Quiero disculparme con todos ustedes y pedirles perdón por haberme portado mal Por haberles mentido y por haber hecho bromas tan feas y desagradables Por favor, perdónenme Muy bien, Frosty Chicos, ¿perdonamos a Frosty? Sí, muy bien, está bien, Frosty Te vamos a perdonar Pero, no lo vuelvas a hacer, Frosty, ¿sí? Así es, ya no lo vuelvo a hacer Te aprendí mi lección Ya sé que las mentiras son muy malas ¡Ay, muy bien, Frosty! ¡Qué bueno! Está bien, te perdonamos ¡Ay, gracias! ¡Ay, ya me siento muy contento! Pero, Frosty, tienes que prometer No volver a decir mentiras Levanta la mano derecha Y yo, Frosty Yo, Frosty Prometo Prometo De ahora y en adelante De ahora y en adelante Decir siempre la verdad Decir siempre la verdad Y hacer bromas sanas Y hacer bromas sanas Que diviertan a mí y a los demás Que diviertan a mí y a los demás ¡Aplausos para Frosty! Muy bien, chicos ¿Ustedes también Saben que siempre deben decir la verdad? Y ahora llegó el momento de bailar ¡Arriba a todos! ¡Arriba! No, no, no. No, no, no.